Los trabajos de limpieza de los 25 locales y una vivienda afectada por el incendio de esta madrugada en la calle 2 de agosto en el Mercado Central iniciaron con inmediatez. Con lágrimas en los ojos, Ana Paula relató la situación que prevalece en este momento al perder su patrimonio a consecuencia del siniestro. Yo de ahí mantenía tres hijos, tengo tres hijos, soy madre soltera, a las dos de la mañana recibí una llamada que tu patrimonio se fue todo, es ceniza, es lo más triste que me ha pasado. Ya hemos pasado tres veces por esto y volver otra vez. Elementos de la Dirección de Bomberos del Municipio, Protección Civil, Mercados y diversas dependencias participaron en las labores de limpieza. La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, informó que se utilizaron 10 pipas con un tanque especial para la sofocación del fuego y expresó que los afectados cuentan con el apoyo. Hoy en la madrugada estuve con ellos, aquí estuve. Dicen que cuando no se camina no se siente. Siempre he caminado donde están los problemas, siempre he atendido los problemas y siempre he dado la cara. En la calle 2 de agosto y calles aledañas se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad bajo la coordinación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal. El mercado central se ha enfrentado a situaciones similares y esto genera incertidumbre entre los locatarios, muchos de ellos que no logran recuperarse del incendio de junio de 2023 del huracán Otis y el huracán John. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.